Una advertencia contundente para la potencia del norte, y es que los gobiernos tanto de Kuwait como de Qatar no permitirán que sus fuerzas militares toquen sus espacios aéreos y mucho menos su territorio para ir en contra de Irán. Efectivamente, tanto el gobierno de Qatar, dirigido por el emir Tamim bin Hamad al-Tani, y el de Kuwait, el jeque Mishal al-Ahmad al-Haber, han dicho contundentemente que tampoco el gobierno de Biden podrá utilizar bases militares estadounidenses en sus territorios para accionar en respuesta a cualquier posible ataque iraní a Israel. Por allí no pasarán los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las dos monarquías, la de Qatar y la de Kuwait, han advertido a Washington que para nada estos países del Golfo colaborarán con ellos en una posible escalada estadounidense contra el país persa que hoy mantiene un certero ataque contra Israel. Esta decisión, que indudablemente cambia y gira a la tónica de las acciones en el Medio Oriente, tiene que ver con que se mantendrán al margen del conflicto encendido entre Israel e Irán, cuyas tensiones están desarrollándose en estos días. Por un lado está Qatar, cuyo emir, Tamim bin Hamad, anunció que está trabajando y tomando las previsiones para impedir cualquier acción que los vincule con una escalada militar estadounidense contra territorio iraní. Y por el otro, el jeque de Kuwait, Mishal al-Ahmad al-Jaber, quien también está renuente a utilizar bases militares estadounidenses en su territorio para atacar en respuesta a cualquier posible respuesta iraní a Israel. Igualmente, estas naciones están atentas y bien pendientes de cualquier movimiento en falso por parte de las tropas estadounidenses, por lo que se debate entre tomar medidas e impedir también que aviones de combate sobrevuelen su espacio aéreo. Cabe destacar que la base estadounidense más grande del Medio Oriente está ubicada en Qatar, conocida como Base Aérea al-Hudeid, construida en 1996. Otros países donde la potencia del norte también tiene presencia son Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En este punto, lo interesante es que estas bases no han sido tocadas por ningún ejército en particular, pero sí las de Siria e Irak, donde se han afincado las fuerzas iraníes, y desde la exitosa incursión de Hamas en Israel, se cuentan en unas 160 veces. La verdad es que están advertidos, y más por Qatar, cuyo gobierno aún agradece a Irán y Turquía el haberles apoyado en 2017 del total aislamiento al cual había sido sometido por países vecinos, siendo acusado de subversivo y hasta desestabilizador. Ahora bien, cabe establecerse desde cuándo y por qué tanto Kuwait como Qatar mantienen relaciones con Irán, y en especial para que se atrevan a tomar una decisión tan crucial como esta en contra del gobierno estadounidense. Comencemos por Qatar. El mes de septiembre del 2022 fue determinante para que ambas naciones fueran aún más cercanas. Esto porque para esa fecha, el Emir Taní inició una cruzada como intermediario entre las monarquías árabes del Golfo y Teherán. Tanto así que el Emir Qatari llegó al punto de alentar a todos los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y a Teherán, a hablar entre ellos y llegar a acuerdos con Irán, nación que para Doha es sumamente importante debido a las relaciones históricas y la cooperación energética. Pero es que hay otro detalle, y es que Qatar comparte con Irán uno de sus principales yacimientos de gas del mundo. El Northfield en parte de Qatar y el South Pars del lado iraní. Por eso, es que de manera estratégica y energética, este reinado prefiere llevar la fiesta en paz con Irán. Tanto así que el año pasado 2023 se selló esta amistad cuando rodó por el mundo el encuentro entre el jeque y el presidente Ibrahim Raisi, con la idea de seguir fortaleciendo no solo sus relaciones energéticas, sino además para lograr un consenso en materia de política exterior. Por su parte, Kuwait ha mantenido altibajos en su relación con Irán, entre conflictos diplomáticos, pero sobre todo no se la han llevado del todo bien en cuanto a la disputa de yacimientos y campos petroleros y gasíferos, donde Arabia Saudita también tiene la mano metida. En efecto, las relaciones entre ambos estados son frágiles, desde que Irán dio a entender que estaba dispuesto a iniciar la perforación de un disputado yacimiento de gas en el Golfo Pérsico, el yacimiento de Durra o Arash, para los iraníes. Sin embargo, en estos momentos Kuwait se tira ese lío encima y en conjunto con Qatar se unen para iniciar esta especie de coalición que impida que la potencia del norte los utilice para ir en contra de Irán. En este contexto, Oriente Medio ha estado en alerta desde los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre pasado contra el sur de Israel, estado que a su vez respondió lanzando una feroz y bárbara ofensiva contra la franja de Gaza. De allí que Irán está dentro de esos países, aliados a Palestina, a los que se les suma de manera indirecta Qatar y Kuwait. Pero la gota que rebasó el vaso fue el atentado a la embajada de Irán en Damasco, que aniquiló a parte de su alto personal militar. Es más, ya varios analistas venían advirtiendo que la desmedida arremetida de Israel sobre Gaza iba a traer consecuencias, e incluso algunas potencias como en este caso Irán, si las molestaban mucho, se manifestarían contundentemente, ya cansada de la injerencia occidental. Pero hay un hecho importante, y es que desde que se inició el conflicto en Gaza, Washington volvió a Medio Oriente reforzando significativamente su presencia militar en la región y destinando unos 1.200 militares estadounidenses, junto a otros miles, a bordo de grupos de ataque de portaaviones de la marina. Como siempre, el gobierno estadounidense, metiendo sus narices donde nadie los llama, tiene alrededor de 13.500 fuerzas estadounidenses en Kuwait, la mayoría presencia militar estadounidense en la región. Mientras que la segunda mayor presencia militar estadounidense en la región se encuentra en Qatar, que alberga alrededor de 10.000 soldados estadounidenses en la base aérea de Al-Udeid, la cual es sede del cuartel general del mando central y del centro de operaciones aéreas combinadas. En este análisis, no podemos dejar de lado el hecho de que, si bien tanto Qatar como Kuwait mantienen distantes sus relaciones con Washington, no quieren ver ni en pintura a los israelitas. Ambos están entre los países que no tienen relaciones con ellos, junto a Irán, Argelia, Afganistán, Venezuela, Líbano, Libia, Sudán, Siria, Arabia Saudita, Omán, Irak y Pakistán. La verdad es que si puntualizamos, no tenemos otra opción más que aplaudir y reconocer la decisión de estos países que hoy se enfrentan no solo al gobierno estadounidense, sino al mismo Israel. Por sus territorios no pasarán, y mucho menos, para atacar al país islámico. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.